Buenas tardes. 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 Lo digo porque igual lo estoy oyendo desde la cafetería. Ya está bien, señor presidente. Si usted no sabe, no quiere o no le dejan, dígalo de una vez por todas y, si no, pase palabra para la consejera, que aquí palabras se utilizan muchas, pero hacer hace muy poco. Aquí hablamos de un año de un engaño en el tiempo, desde sus inicios, por la dejadez y falta de gestión de una terrible negativa repercusión en la zona, que está provocando diariamente cierre de negocios, pérdida de población masiva y la consecuente disminución estrepitosa del valor de propiedades de la zona. Todo ello sin entrar en el estado de abandono de la infraestructura hospitalaria, que mes a mes se deteriora y agravado con el peligro de seguridad que conlleva un abandono de tales características. Les repito, desde 2002, hoy, 2016, todavía no sabemos cuál va a ser la falsa promesa siguiente o la próxima ocurrencia por parte de este Gobierno. Ni cuándo van a iniciar actuaciones, ni de las urgencias, ni medidas que van a adoptar. Por lo tanto, y ante la indefensión de todos los asturianos, que pagamos un alto precio por su incapacidad de gestión y, en especial, los vecinos de la zona oeste de Oviedo. Apoyamos esta moción, esperando que sea aprobada por todos y cada uno de los grupos de esta Cámara, pero, sobre todo, que se cumpla la decisión que se adopte en esta Cámara por ustedes y por su Gobierno, sin más falsas promesas, excusas y dilaciones. Por favor, asuman su responsabilidad de Gobierno y el honor que tienen tanto ustedes como la consejera y el presidente, que ya les digo que no están, el cargo que ostentan o que les ha tocado ejercer esta legislatura. Por favor, háganos ese favor a todos los asturianos, cumplan con su deber para Asturias y, en especial, para con todos los vecinos de la zona oeste. Muchas gracias. 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 Gracias.